Sacar factores de la raíz Bueno, vamos a empezar con uno facilito Raíz de 8 Primero tienes que factorizar, ¿vale? Esto es raíz de 2 al cubo Pero yo 2 al cubo lo puedo separar Pues puedo poner 2 al cuadrado por 2 Y ahora uso una propia de las raíces muy bonita Que es que raíz enésima de A por B Es igual a raíz enésima de A por raíz enésima de B O sea, que yo cuando tengo números multiplicando en una raíz Puedo separar la raíz en dos partes ¿Por qué me interesa separar la raíz en dos partes? ¿Por qué? ¿Cuánto es raíz de 2 al cuadrado? No ¿Sí? ¿Cuánto es raíz de 4? 2 Me queda 2 raíz de 2 Si te fijas He sacado un número de la raíz ¿Vale? Porque raíz de 2 al cuadrado es 2 Míralo así si quieres Aquí hay un 2 ¿Sí o no? Si aquí hay un 2 No pinta Si aquí hay un 2 Se puede simplificar el 2 con el 2 Y queda 2 ¿Vale? O como yo lo veo es Raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2 A ti te dicen Se van Mentira Pero bueno Lo que pasa realmente es que queda 2 elevado a 2 partido 2 Y 2 partido 2 es 1 Queda 2 elevado a 1 que es 2 Entonces lo que parece que pasa es que ha sacado un número de la raíz ¿Lo ves? Vale Imagínate que te pongo Raíz Cúbica De a elevado a 8 ¿Vale? Yo lo que hago es hacer grupitos De 3 en 3 Hasta llegar a 8 Puedo hacer Un grupito de 3 Otro grupito de 3 Y se me quedan 2 colgando Raíz cúbica Si ahora lo separo Por esta propiedad Me queda raíz cúbica de a al cubo Por raíz cúbica de a al cubo Por raíz cúbica de a al cuadrado Raíz cúbica de a al cubo ¿Cuánto es? ¿Te duele algo? Me hice a A Y ya poniéndolo bonito Queda a cuadrado Por raíz cúbica de a cuadrado A por a A cuadrado ¿Ves? Lo que se hace es hacer grupitos Y cada grupito sale un a De cada grupito Hay una manera mucho más fácil Atención Yo divido 8 entre 3 ¿Vale? Me da 2 Y me sobran 2 Pues este 2 Es el exponente de la a Fuera El cociente Es el exponente de la a Fuera Y el resto Es el exponente de la a Dentro Raíz cuarta de ¿De cuánto? El que no pillas Que 4 Estoy haciendo un ejemplo nuevo Lo vas a pillar ahí ya Espérate que lo piense De a Elevado a 9 Por ejemplo ¿Vale? Pues hago Grupitos de 4 en 4 Luego los separo Y ahora raíz cuarta de A elevado a 4 es A Y raíz cuarta de A elevado a 4 es A Y me queda raíz cuarta de A O sea me queda A cuadrado Por raíz cuarta de A Si te fijas Si yo divido 9 entre 4 Me da 2 Y me sobra 1 2 es el exponente De la afuera Y 1 es el exponente De la adentro Porque lo que haces Es dividir Es ver cuántos grupos De 4 Hay en 9 Hay 2 grupos De 4 Y sobra 1 Y por último Uno con numeritos Raíz Raíz Quinta de 512 512 Todos los informáticos Sabemos que es 2 elevado a 9 Ahora Tendría que hacer grupitos De 5 en 5 Me queda 2 elevado a 5 Por 2 elevado a 4 Y 5 con 5 Lo puedo sacar Me sale un 2 fuera Y un 4 dentro ¿Vale? Vale